Tuv, muy buen día aquí desde la ciudad de La Paz, C.E. de Gobierno. Estamos en la cola de la marcha, una marcha multitudinaria que está descendiendo desde el alto a la ciudad de La Paz, C.E. de Gobierno. Voy a entrevistar a las personas que son las últimas de la cola de la marcha. Vamos a mostrarles un poquito el letrerito ahí. ¿Cómo están? Muy buenos días. Por favor, les pido que cumplamos las metas que tenemos dentro de la transmisión. El tal, tal, el compartido nos ayuda a llegar a más personas. Muy buenos días. Les habla Christian Fournier. Soy periodista. Estamos en vivo. Por favor, brevemente. Sabemos que somos la cola de la marcha, una marcha multitudinaria. Coméntenos, por favor, brevemente acerca de esta medida de acción democrática que están realizando. Por favor, Christian Fournier. Estamos en vivo. Periodista. Bueno, nosotros estamos haciendo así como nosotros tenemos. Estamos... Ale, dígase. Soluciones a la canasta. Sí, eso es lo que las familias estamos pidiendo. Porque para nosotros ya no hay venta también, porque somos gremiales y con lo que es para... No quiero que haya más bloqueo tampoco para nosotros. Bueno. Porque eso nos perjudica para nuestra venta y debemos a los bancos y no sabemos cómo vamos a poder, digamos, pagar. Esa es la mayor preocupación que tenemos. Y no quiero que nos lo bloqueen tampoco, que no haya esas cosas. Por eso estamos pidiendo. A eso estamos viniendo. Bueno, es una marcha multitudinaria. De hecho, hemos visto que hay... Sigue bajando así todavía. Se han atrasado. Ah, ya se han atrasado. Bueno, a ver. Ustedes son del sector gremial, entonces... Sí, sí, sí. ¿Hemos escuchado? Bueno, se ha escuchado en el paso de la marcha que están protestando fuera Evo de nuevo, fuera Evo. Ustedes saben ese grito. Pero a la vez también se está cuestionando un poquitito el trabajo de la alcaldesa, etcétera y demás. ¿Cómo lo ven ustedes como gremiales? ¿Qué está pasando realmente en el alto, en el país? Bueno, nosotros lo que más interés tenemos es la preocupación de que no hay, digamos, este movimiento, pues, como se termina de plata. No hay ni 20, nada. Estamos medio políticos. No sé si es lo que es que va a venir, pero no va a ser. Esa sería nuestra preocupación para nosotros. Por eso estamos aquí. Ahora, esta marcha, en todo caso, es en respaldo... Mencionaban en respaldo de la democracia, es en respaldo del presidente Lucho Arce. ¿De quiénes? No, ni Arce, ni Arce, ni Arce, ni Arce. Sí. ¿Ninguno de los dos? Ninguno de los dos. ¿Puntualmente para que les dejen trabajar y listo? Sí, eso es lo que estamos buscando. Hermano, ahorita la voy a entrevistar, no se preocupa, estamos en vivo, por favor. Ya. ¿Algo más se quiere decir a la gente que se está conectando? Por favor, estamos en vivo y hacemos cerca de dos centenares de personas que la están viendo. Bueno, está bien, esa es mi opinión. Bueno, entonces, el tema de la canasta familiar. Sí, ese como usted aquí. Ha subido. Ahora le cuento que nosotros haciendo nuestras notas respectivas en la Plaza Murillo, hemos escuchado al sector de Bartolinas que decían, centavitos ha subido la canasta familiar. Es lo que decían las damas, las señoras Bartolinas, ¿no? Como lo de usted, que también es mamarizaje. No, 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 no es así. El que es gremial sabemos, pues, de que no es así. Quizás ellos no venderán bien en el titulano, pero aquí nosotros, que somos comerciantes menoristas, nos afecta todo eso, y por eso estamos aquí presentes también. Porque no es una cosa, digamos, nosotros, de los mayoristas, porque somos menoristas, ¿no? No, siempre ha aumentado, por decirte, lo que costaba 150, 250, 300, así más o menos está. Y entonces, no hay para poder ganarse bien este... Y al final, los salarios, los ingresos, tampoco suben mucho. Eso es lo que están, ya, pero quizás no nos afecta lo que están trabajando, los ministerios, funcionarios, esos que son del este, digamos... De la alcaldía, de las gobernaciones, o sea, de todos ellos se han hecho incrementar su salario, ¿no? Claro, de salud, ellos no, de nosotros totalmente nos afecta, ellos no ven, pues, tampoco, quizás, nosotros estamos así de pie, vemos, pues, como comerciantes, ¿no? ¿Qué ha subido? ¿Cómo estamos? Termino, ellos, por ejemplo, la versión de la sectora final, presidente Lucho, menciona justamente que lo que ha subido, en todo caso, ha sido abarrotes, pero eso viene, digamos, de los empresarios, del sector privado, no tiene nada que ver con la gente que es del productor, etcétera. ¿Cómo lo ve usted? ¿Realmente cree que es así? Porque se mencionan que las verduras, las frutas, todo se ha mantenido el precio. Sí, no, 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 no se ha mantenido. Es lo que les menciona, yo le hablo porque nosotros entrevistamos, ¿no? No, han subido, ¿no? Es que ahí se ha mantenido, no es así. Es que ellos, como trabajan, ustedes ganan más, entonces, ellos no saben saber, no saben comprar, no saben, pues, nosotros que estamos... No, no, somos de calle, ¿no? Somos de calle, somos de emprendedores, viven al día muchos de ustedes. Bueno, yo le agradezco, señora, muy amable, solamente su nombre, por favor, no, nada de apellido, solamente su nombre. Ah, Antonio. Muy amable, señora, Antonio, voy a continuar con el en vivo, Cristian Fernández, periodista. De la Federación Central. ¿De la Federación? Central, de los gremiales del alto. Ahorita vamos a mostrar esto de la Federación Central. Con su permiso, voy a hacer comienzo la transmisión, muy amable. Bueno, ahí dice, señor Arce, pedimos que dé soluciones canasta familiar. Bueno, aquí esta es una medida de protesta, en todo caso. Ellos están mencionando que es imparcial, no va de apoyo ni a Evo ni a Lucho, es directamente por la situación económica que vivimos nuestros, todos los bolivianos que de pronto estamos ganando al día, los ciudadanos de a pie, las personas que generan económicamente del día y que viven nuestros independientes. Brevemente, por favor, hermana, cortito nada más. ¿Qué es lo que estamos pidiendo en esta marcha? Que soluciono, pues, los económicos, lo que le caben a esa familiar, que es que solamente estamos pidiendo eso. Aquí no hay tintes políticos, no es relevante, digamos. No, no, nada de eso. Perfecto. Realmente estamos pidiendo eso. Bueno, a ver, esperemos. Es una de las que han estado familiar, que están subiendo, no ven, no están subiendo los centavos, están subiendo de 30 bolinas a 35, 38 bolinas a 5. Hay gente que habla así, del sector de las Bartolinas, por ejemplo, hablan así. Ellos se declaran productores, ellos dicen, nosotros producimos, es mentira. Eso es culpa del Evo, culpa de los... No, 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 ellos se suben también. Nadie se ha dicho que suba, pero ellos están subiendo. Esos son gente rica que se hacen subir. Bueno, a ver, ustedes, ustedes que tal vez, bueno, en este caso son base de este sector gremial, piensan ir por el centro, tal vez ir hasta Plaza Murillo, es lo que se ha mencionado en medios de comunicación, ¿creen que les van a abrir las, les van a abrir, los policías les van a dar paso? Porque ustedes saben que cuando es crítico al gobierno, la movilización los reprimen. ¿Cómo están, qué piensan ustedes que va a pasar? Nos tienen que abrir, sí o sí, nos tienen que abrir. Bueno, a ver. Claro, porque no estamos yendo contra, solamente estamos yendo a que nos escuche, que solucione. Bueno, yo les agradezco muchísimo, gracias. Con su permiso, Cristian, por mi permiso, continúo con el en vivo. Aquí vamos a ver, estamos por si acaso transmitiendo, queridos amigos y amigas, necesitamos que todas las personas puedan apoyar con lo que son las rositas, los colegios, tenemos objetivos de cumplir, y ese es un trabajo independiente, profesional, independiente. Ahí dice, Unión Central, La Curva, Asociación de Comerciantes Minoristas, fundado el 23 de marzo del 2020. Brevemente, por favor, su nombre, su cargo, buenos días. Cristian, por mi periódico, estamos en vivo. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Saludos cordiales a todos los que están viendo esto en vivo. Bueno, pues mi nombre es Hugo Romano González, soy secretario general de la Asociación de Comerciantes Minoristas, Unión Central, La Curva, del Distrito Municipal número 8, en el alto. Perfecto. Estamos teóricamente en la cola de la marcha, pero me indican que hay más sectores todavía que van a bajar, ¿cierto? Sí, es verdad que a veces por situaciones de tiempo y coordinación, ¿no? A veces no se puede coordinar, pero lo más importante es que nos estamos movilizando para poder ya decir basta, ¿no? De bloqueos, basta de enfrentarnos entre bolivianos, es la consigna del día de hoy. Bueno, esto no tiene un tinte político, qué sé yo, no es ni en defensa de ningún partido, no es ni en defensa ni de Lucho ni de Evo, he escuchado por ahí los gritos decían ni Lucho ni Evo, pero ahorita la situación está bien complicada para el país, para los ciudadanos de a pie. ¿Es así o me estoy equivocando? Es como tú lo has dicho, Cris, la verdad, sinceramente, ¿no? La verdad, nosotros como ciudadanos de a pie, nos vemos pues en el medio de esta situación, ¿no? De entre esas discusiones que hay, políticas, ¿no? El otro día, la marcha que hubo con el señor Evo Morales, y después también la otra marcha, son diferentes situaciones que están ocurriendo aquí en el país, pero lamentablemente pues nos afecta a nosotros los ciudadanos de pie, a aquellos que vendemos, mi asociación es en el Sencate, en el distrito 8, imagínate, y nosotros ya no tenemos venta. Estas movilizaciones ahuyentan pues las inversiones a nuestro país, y nosotros queremos y pedimos al gobierno de que dé soluciones de una vez a estos conflitos. Hay gente que menciona aquí en el En Vivo, por ejemplo, dicen, a mí me obligaron, dice un tal Brian, puede ser que sea tal vez un ciberguerrero masista, puede ser lo que sea, pero él también se está expresando. ¿Es así? ¿Les han obligado, se están obligando a marchar ustedes como dirigentes? ¿O están haciéndolo de manera voluntaria? Por favor, yo confío en ustedes, nosotros hacemos periodismo profesional independiente, y ustedes salen. Yo entiendo, ¿no? A veces las posturas y respeto, toda opinión, toda opinión merece respeto, toda postura política, tanto personal, tanto colectiva, tiene todo el derecho de pronunciar, sí, yo la respeto, respeto que tenga la opinión de decir que nos estamos obligando, pero no, la verdad, nosotros estamos aquí con toda mi directora en pleno nada más, pero bueno, reitero, la necesidad de mis afiliados en este momento es día de mi feria, mis feriantes están vendiendo en este momento, pero lamentablemente sigo recibiendo mensajes llamados donde están preocupados que no hay venta, ya no podemos pagar a los bancos, y eso es uno de nuestros espliegos petitorios de esta movilización, de que haya un diferimiento de los bancos, por lo menos que haya un alivio para poder pasar esta crisis que estamos teniendo en este país. Ahora, ha habido una iniciativa, hablando de los bancos, sobre este tema, han ido a protestar la anterior semana a la ASFI, a puertas de la ASFI, pidiendo que obviamente se difieran los créditos, pero que no les engañen como lo que ha pasado supuestamente en la pandemia, que igual ha metido más interés y sobreinterés los bancos. ¿Ustedes apoyarían eso en todo caso? Porque ahí lo que están pidiendo puntualmente es que se cobre primero capital, no tanto interés, porque los bancos se forran de plata, y sabemos que los bancos después se construyen edificios enormes con las ganancias. Sí, sí, la verdad, lo que tú dices, Cris, de verdad, sinceramente, nosotros como dirigentes también tenemos que ver el bienestar de nuestras bases, las necesidades que ellos tienen. Reitero, nuestras bases ya no están vendiendo como se vendía antes. La venta a veces uno saca y se vuelve a llevar lo mismo, y ante esa necesidad nosotros no estamos como el Reitero, contra ni el Evo, ni el Arce, lo que nos interesa es que nuestros afiliados, pues por lo menos tengan una calidad de vida digna. O sea, a ustedes no les interesan sus pleitos de ellos puntualmente, se están amenazando, están diciendo que se van a procesar, se van a meter a la calza, es un asunto de ellos en todo caso. Y esas cositas pues afectan, pues como le digo, ya empiezan las especulaciones a nivel nacional que quieren hacer subir, y como te digo, todo bloqueo afecta, todo bloqueo afecta. ¿Y qué le decimos a esa gente que dice que ha subido centavitos de esto? Porque los afines al presidente Lucho Arce, en este caso al sector de Bartolinas, nosotros tenemos otra publicación, esta sesión se viral ahí, han mencionado eso justamente, ¿no? Que centavitos ha subido el precio de la canasta básica. Hermano, yo digo a veces, esas personas no sé en dónde viven, ¿no? Porque estamos en un país, lamentablemente, que estamos en una crisis, y que hay que darle soluciones de una vez. Y las autoridades que están ahorita, tienen que darle una solución pronta, porque si esto se va a seguir así, se va a utilizar. Nosotros estamos más preocupados en el aspecto de que no podamos poder, ya no alcanzamos a pagar al banco. ¿Qué le decimos a la gente que está fuera del país, que también vean estas transmisiones, ya son cerca de cuatro centenares de personas que se van y se están conectando? Hay gente de otros países que nos escriben, ustedes sabemos que las redes sociales tienen ese impacto, y están muy preocupados, no solo bolivianos, sino fuera de lo que no son bolivianos. Y hay, por ejemplo, en el tema de los consulados, embajadas, igual ya hay informes de que hay gente que quiere salir del país. ¿Cómo lo vemos? Eso sería ya el extremo, ¿no?, de poder ya querer convertir a nuestro país en una Venezuela, ¿no? Pero, reitero, nosotros tenemos la fe, la esperanza de que esto todo pueda terminar, y tenemos, pues, la esperanza de que el presidente del Estado nos pueda escuchar ante esta necesidad que tenemos con nosotros como gremiales, más que todo, ver por qué no podemos ya comprar y ni adquirir nuestros elementos de venta, porque ya, pues, han subido totalmente los precios. Y ahora que nosotros queremos ganarnos unos centavitos, como dicen, ¿no?, las bartolinas, tenemos que hacer subir, y ya nos echan la culpa a nosotros, que nosotros somos los culpables de hacer subir. Bueno, sí, el tipo de cambio ya amerita que también los mayoristas tal vez hagan subir, pero eso tiene que solucionar el presidente. Yo sé que tenemos la fe y la esperanza de que lo haga, pero los movimientos, los bloqueos, todas estas situaciones no van a ayudar nada a que no nos solucionan esto. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Voy a continuar con la transmisión. Gracias a todos los seguidores de la audiencia. Permiso, gracias. Con su permiso me voy a mover por acá. Hermana, algo que quieras decir, por favor, antes de que me vaya para adelante, algún mensajito a la gente que nos está viendo en el en vivo, hermano. Cortito, algo que nos quiera decir, hermanita, por lo que está pasando. ¿Cómo está la situación en el país? Es bien complicado, ¿no? Para los papás, para los abuelitos. Todo, todo, todo complicado. Peor si uno tiene una familia numerosa. Tengo mis familias, no hay, alcanza. Aros, cinco pesos, libros, todo es caro, por eso hemos venido. Amita, que les vaya súper bien, con su permiso yo me retiro, voy a continuar. Permiso, que les vaya súper bien, yo voy a continuar con mi transmisión. Bueno, buenos días a todos, ahí estábamos haciendo la transmisión nosotros. Este es el panorama aquí, en pleno camino centro a lo que es la ciudad de La Paz y el gobierno. Ustedes han visto que... ...muchísimo que Papá Diosguía está a esa nación, yo estoy cumpliendo con la función de informar. Y les voy a decir simplemente... ...cómo se está trabajando en el legislativo, cómo se está trabajando en Plaza Murillo, en el ejecutivo, todos los días están con policías, todos los días están cerrados. No es normal, ya ha dejado de ser una situación normal la que estamos viviendo en Bolivia. Así que si tú quieres cerrar los ojos ante una realidad, hazlo. Pero sé educado, por favor, en este tipo de transmisiones. Vamos. Es una marcha en defensa de la democracia. Ellos se están declarando independientes de cualquier línea política, erista o arcista. Ellos indican eso. Ya he ido entrevistando a contingentes. Vamos a escuchar brevemente, por favor, ahí. Con cuidado, por favor. Y también están pidiendo reprogramación de créditos. Ojo, están pidiendo reprogramación de créditos. Son del sector gremial. Ahí, como pueden ustedes escuchar, dice aquí la Federación Andina de Choferes, primero de mayo del alto. Vamos a entrevistar directamente... ¿Cuál es el... ¿Cuál es el dirigente a quien le podemos entrevistar? ¿Cómo está? Buenos días, por favor. Estamos en vivo. Cristian Fornida, Prensa Digital. Por favor, coméntenos su nombre, su cargo y la situación por la que ustedes están marchando. De la Ciudad de La Paz, estamos en una marcha. Somos de la Federación Andina de la Ciudad del Alto. Estamos queriendo pedir al gobierno que nos dé una tranquilidad para trabajar a todos nuestros sectores. Bueno, ¿esta marcha tiene algún apoyo, de pronto, ya sea al presidente Lucho o Evo? Hemos escuchado en el camino que se está criticando también al presidente, pero también se está criticando a Evo Morales. ¿Cuál es la posición que están teniendo ustedes como choferes del alto, puntualmente? No somos políticos. Simplemente estamos pidiendo al gobierno actuar, que nos garantice el derecho al trabajo. Eso, puntualmente. ¿Y qué le podemos decir a la gente que piensa, que menciona, que ha subido centavitos la canasta básica? Hay gente que ha hablado así, sobre todo el sector de Bartolinas. Es verdad que la canasta familiar ha subido, no siempre para el sector de transporte, ni para el sector de Bartolinas. Ha subido en toda la población boliviana. Bueno, para terminar, ¿ustedes piensan ingresar a la Plaza Murillo? Sabemos que muchas veces la policía está ahí. Ahorita está resguardando todo el lugar. ¿Creen que les van a dar paso? Porque muchas veces no se puede, ¿no? Nosotros estamos haciendo una marcha pacífica. No vamos a hacer ninguna violencia. Si nos permite ingresar, vamos a ingresar. Perfecto. Su nombre nuevamente, por favor. Don Germán Chambi, Secretario de Conflictos de la Federación Andina de la Ciudad de la República. Muy amable, don Germán. Cristian, por mi periodista, continúo con la transmisión en vivo. Permiso. Ahí estamos, entonces, queridos amigos y amigas. Esta es la marcha que se está llevando adelante aquí en la ciudad de La Paz y de gobierno. Gracias a todas las personas que van apoyando. Nuevamente reitero, este tipo de lives tiene una premisa. Hacer un trabajo profesional independiente, sin lineamiento político, pero ante todo, también mostrando una realidad que no se edita. Esto es periodismo, verás. Estamos mostrando tal cual está pasando la situación aquí en la ciudad de La Paz y de gobierno. Y ese es el objetivo, ¿no? Si no eres boliviano, tienes que entender que estamos mostrando que hay algunos problemas diferentes en Bolivia. ¿Ok? No sé si eres... No sé. From United States and other sites. Vamos, queridos amigos y amigas, confío. Mejor económicamente. Estamos a... Creo que todos los sectores sociales están... Son conscientes de que están golpeados económicamente. Así que es lo que está pasando acá. Vamos a ver si ellos van a poder ingresar o no a Plaza Murillo. Ustedes saben que en Plaza Murillo ya hay policías que han cerrado la zona, etcétera y demás. No, hoy, hace varios días atrás, ya justamente porque... Todas las manifestaciones que han habido previamente, incluso la del sector que apoya a Evo Morales, que es otra manifestación, ¿no? Tómenlo en cuenta. Eso ahí dice distrito municipal, alto de pie, seis, el alto de pie, nunca de rodillas. Ellos son parte, obviamente, también de la ciudad del Alto, ciudad emprendedora, altamente productiva. Es una ciudad con mucho, que trabaja bastante. ¿Cómo estás, hermano? Por favor, brevemente, ahí ahorita que nos ha saludado. Mucho gusto. Cristian Fornia, periodista. Estamos en vivo. Brevemente, hermano, comentarnos un poquitito acerca de tu impresión, así como joven que estás marchando. ¿Qué es lo que opinas sobre este tema de la situación que estamos viviendo en el país, mi hermano? Tú que eres bastante joven. No, es que el incremento de todas las cosas que estamos pasando ahorita, más o menos, sobre el alcance familiar, incluso los repuestos de los vehículos empiezan a subir. Ya no alcanza el dinero que tenemos a diario algunos de los ciudadanos que trabajamos a diario. Trabajar al día es medio complicado ahora, ¿no? Más cuando tienes una familia de repente con gente con, qué sé yo, hijos pequeños y demás, me imagino. Sí, pues los que tienen un poco más que todas las familias un poco mayores de cinco personas, digamos. Entonces es un poquito más complicado para ellos. O sea que la economía ahorita está un poquito decaendo. Dicen que se ha duplicado incluso, ¿no? Ya estamos tratando aquí con nuestro amigo. Ya se ha duplicado incluso, dice puntualmente, ¿no? Imagínate tener cuatro o cinco hijos, una familia con, qué sé yo, niños. Ahí es, me imagino que debe ser bien complicado. Por eso, como le comento, con la alcance familiar, ahorita más que todo estamos marchando, más que todo por la alcance familiar. Porque ahorita un quintal de arroz nomás ya está costando 400 a 500 bolivianos. Incluso, ¿qué podemos hacer en este caso? Porque ya no vamos a tener que comer. Incluso la harina igual ya está empezando a subir. Y el arroz solía estar a 200 pesos, más o menos, en los mejores tiempos. Sí, el más baratito a 150, incluso a 100 todavía está. El más barato. Ahora está en 300 a 400. El fideo es lo mismo, ¿no? Claro, el fideo es lo mismo. El chancho, por ejemplo, que están vendiendo acá, igual ha subido bastante el precio de 20 bolivianos al kilo, ahora 30 bolivianos. Dicen que están llevando por contrabando y demás, las caseras nos han comentado. ¿Se ha generado subido todo? Sí, en general. Por eso es ahorita la marcha más que todo, digamos, por los víveres, también por el que baje la alcance familiar, digamos. Bueno, y ahí mencionan también ya no quieren bloqueos y en todo caso esto no es ni a favor ni del presidente, ni de Evo Morales, es puntualmente para que haya mejor situación económica para todos los que están trabajando, ¿verdad? Claro, porque ahorita no, tampoco estamos marchando, digamos, por un partido político. Simplemente estamos marchando por lo que es... Por eso, la canasta básica. Claro, por la familia boliviana, como se diría, ¿no? Perfecto, hermano, te agradezco mucho la entrevista, tu nombre, por favor, nada más tu nombre, no necesariamente tu apellido. Ángel. Ángel, querido, Cristian Fornida, periodista, continúo con el vivo, sigamos con el trot. Ahí está Ángel también, permiso, ahí está, está en el trotown también, familia joven, son gente joven que finalmente se ve así, complicada, ¿no? O sea, ustedes han visto mis transmisiones. Aquí se está desviando, por si acaso, en la garita de Lima, en la marcha, se está viniendo por lo que es la Vita Said, como tú puedes observar, querido amigo, probablemente aquí se va a caer un poquito la señal, vamos a seguir la marcha, estábamos desde la cola de la marcha, estamos avanzando de a poco. Aquí se cae un poquito la señal, pero vamos a continuar, por favor. Esa transmisión va a salir también así, completita, completita, así como las otras que hemos hecho también, que están en YouTube, puedes reproducir las veces que quieras. La manifestación de hace dos días de la marcha de Evo, igual también está en YouTube, puedes reproducir a las veces que quieras, porque es un periodismo serio, estamos haciendo un trabajo que queremos que salga también a nivel internacional. YouTube es una plataforma que lo ven, no solamente bolivianos, sino a nivel mundial, así que puedes revisarla tranquilamente. Por eso es que mi trabajo es independiente, para que mi información sea sana, para que mi información sea altamente neutral y pues puedas tú disfrutar de las transmisiones con alta neutralidad. Así que vamos dándole tap-tap, compartamos por favor, gracias ahí a las danas que nos apoyan, gracias también a Josnel. Vamos, ahí está. Sector minoristas, dice acá, Juan Azurduy de Padilla, esto es artículos varios de El Alto. Entonces ahí está nuestro amigo ahí. Vamos, estamos avanzando junto con toqués la marcha que está llegando aquí, ese sector minorista, gremiales, ahí dice, Federación de Comercientes Minoristas, Artesanos y Vivanderos de El Alto. Vamos a continuar, por favor. Estamos avanzando, si hubiese alguna caída de la señal, no se preocupen, vamos a retomar ahorita. Vamos dándole tap-tap, por favor, necesitamos potenciar este live, cumplir las metas respectivas del mismo. Estamos haciendo una transmisión en vivo, por favor, no se está cortando absolutamente algo. Estamos en el puente del Nudo Vita, vamos a bajar aquí para acelerar un poquito el paso. ¿Cómo están ustedes? Buenas, buenos días. Mamita, gracias, yo le he roto su vasito, su botellito. Ahí están, la marcha está para el puente Vita, Nudo Vita, aquí se cae un poquito la señal, pero no hay problema, vamos a retomar, la señal va a volver. Ustedes sigan, no hay crisis ya, no se preocupen. Ay no, la señal, ay no, no, tranquilo, la señal está bien, no se va a caer tanto. Aquí estamos, ahí está el tráfico, ustedes se imaginen por qué, porque hay marcha, los autos no pueden pasar, está bloqueado ahí. Esto es, ya llegando al centro de la ciudad de La Paz, de gobierno, vamos a acelerar el paso. Les reitero, es una marcha que se ha denominado en defensa de la democracia, por la canasta básica familiar, porque sí, hay muchas personas que están molestas porque ha subido todos los precios de los productos y no ha vuelto a bajar. Hay gente que incluso como Memes mencionaba y decía, no ve, el café ha triplicado su valor, sí, el Nescafé que ni siquiera es un café, porque es así, no es un café como tal, los que saben del café, saben que el café como tal es carísimo y aparte también es, tiene otro saborcito, no es plenamente café, Nescafé, pero incluso este producto que es bastante famoso, muy, muy, muy consumido, ha subido de 23, 25 bolivianos a más de 48, 50 y pico, si no me equivoco. Es así, ¿no? Y bueno, por supuesto, con esta, ¿tú crees que estas marchas van a lograr realmente el propósito de que nuestras autoridades se pongan al unísono, no solamente las nacionales, sino también las departamentales, municipales, para que controlen, cuiden el precio de los productos? ¿Crees que realmente eso sea posible o tú crees que no, son marchas en las cuales no se van a lograr muchas cosas? Carita Alegre, si dices que sí, que estas marchas que estamos viendo van a lograr ese propósito de bajar los precios para que los padres, las personas que están ahorita con sus familias jóvenes y demás, pues puedan hacer algo, pues puedan tener una mejor economía. Carita Alegre, si dices que sí, Carita Triste, si dices que no. Vamos, querido amigo, amiga, te estoy leyendo, estamos mostrando las calles paralelas donde se están, por donde están las marchas y ya les hemos acompañado desde la avenida Collasullo en conexión con el Alto y hemos bajado hasta acá. Entre tanto, por favor, quiero pedirles a todas las personas que les den tap-tap, gracias ahí por el, por las rositas, Nicole. Hay que, a ver, hay otras personas que no son bolivianas, América, que generalmente es bastante llena porque hay bastantes movilidades que se van rumbo el Alto, por acá, por la carretera vieja, también hasta el cementerio general, hacia lo que es Purapura, etcétera. Miren cómo está. Está más vacía, ¿por qué? Porque justamente hay marchas, hay protestas. Vamos a cerrar aquí, vamos a hacerlo más rápido, vamos a ir por acá. Si se dan cuenta ustedes, es todo esto afecta, todo esto afecta también el movimiento, los autos están desviándose por las vías paralelas, justamente para no chocar con las marchas. Vamos a ver dónde está la cabeza de la marcha, en Santa Cruz, se ponga a llorar por los incendios y horas después, por el aniversario de Santa Cruz, hubo excesos, hubo petardos, muchos petardos, fiesta. Discúlpenme que se los diga, ¿la gente tiene derecho a disfrutar? Sí, pero ya cuando tú haces petardos y demás, en la misma, en el mismo departamento donde se está incendiando regiones, no sé si es muy adecuado, pero a veces, como me decían algunos de mis seguidores, eso es doble moral. Y queridos amigos cruceños, yo les tengo mucha estima, invierto en Santa Cruz, tengo dos terrenos allá, pienso construir allá, amo esa tierra, tengo mi membresía vacacional en Santa Cruz, en el mejor lugar de entretenimiento de Santa Cruz, en el Calomay Park, todo pagado, con mi plata, también esfuerzo, pero aún así, creo que, que está mal, que creo que hay cosas que no deberíamos hacer, ¿no? O sea, hay gente que está llorando ahí, el alcalde de San Rafael, se puso a llorar, ayer, y horas después, estaban con fiesta, excesos y demás, yo entiendo, el regocijo está bien, pero yo creo que ya ahí meterle los petardos, exageradamente, para un poquito, ¿no? O sea, para un poquito, es como que hay, o sea, por favor, queridos amigos cruzaños, o sea, ustedes son del departamento más potente ahorita de Bolivia, más potente, más desarrollado, por favor, amigos, o sea, la policía, acompañar a golpistas, vamos dándole tap tap, por favor, vamos compartiendo, tenemos metas en el live, tenemos que cumplir las metas, por favor, me dirijo directamente a mis seguidores leales, a la gente que me apoya, en ustedes, yo me, ustedes son importantes, más importantes para mí, vamos a hacer el trotecito de subida, en pleno sol, en mediodía, ay no la sol, ay no, no, ya, ay no, la sol, mis rodillas, ay no, ay, y de paso hay harto piuche, en mi live, ay no, el hermano vendiendo bolos, vendiendo sus bolitos de un pesito, hermano, pasale por favor hermanita, gracias hermana, gracias hermana, buena tarde, buena tarde, buena tarde a todos, por favor, les pido, ustedes, sobre todo mis seguidores, seguidoras, más leales, les necesito con el tap tap, con el compartido, y con las rositas, y los corazones, para poder, así que por favor querido amigo, amiga, tenemos metas que cumplir, te pido por favor, vayas dándole tap tap para la pantalla, vayas dándole tap tap para la pantalla, de inmediato por favor, y también, a los que nos pueden apoyar con sus rositas, y sus corazones, ser urgentes, tenemos que cumplir la meta, por lo menos de mil puntos, estamos todavía lejos, no hemos llegado ni al 10% de la meta, ya te diré con eso, ahí están los hermanos también, ellos son, unidad educativa, zona puerto mejillones, dice, solucionan la canasta básica familiar, solucionan la canasta básica familiar, ahí está, vamos, logremos el objetivo queridos amigos, nos falta muchísimo para lograr la meta, vamos, sumados todos, lo logramos queridos amigos, somos más de 400, exponencialmente, apoyan el 10%, entre las 50 personas, podemos llegar tranquilamente, a los mil puntos, entre las 50 personas, podemos llegar tranquilamente, a los mil puntos, por favor les pido, vamos dándole tap tap, compartamos, yo sé que no todos se apoyan, pero vamos a ir refiriendo, a las personas que sí, hermano, por una consulta, ¿a quién le podemos hacer una entrevista? ¿dónde están los dirigentes? hacia atrás, gracias, muy amable, bueno, a ver, ya vamos a hacer, entrevista, queridos amigos y amigas, por favor, hermano, ¿qué tal, cómo está, buenos días, Cristian Fornia, periodista, estamos en vivo, en directo, por favor, prensa, comentenos un poquito, acerca de esta marcha, ¿cuál es la petición que ustedes tienen? La verdad, de la canasta familiar, la verdad, ha subido mucho, y a todos los padres de familia, afecta esto, lo que está pasando hoy, por ese motivo, nosotros estamos bajando, a que la ciudad, para protestar, que la canasta familiar, que se baje, ¿no? y la verdad, muchas cosas, ya han subido, el gobierno no piensa, en nada, hay gente, hay gente que está en Plaza Murillo, del sector Bartolinas, que hemos entrevistado, y han dicho que ha subido centavitos, la canasta básica familiar, No, no es así, no es centavito, porque la verdad, afecta mucho, a los padres de familia, que nosotros, por ejemplo, somos padres de familia, la verdad, que afecta mucho, a todos, no a un solo, a aquellas personas, que quizás hablan mal, pero la verdad, afecta a todos. Bueno, a ver, ¿qué le podemos decir, a las personas, que están conectadas, desde otros países, también, que están preocupadas, por la situación, que tienen familiares bolivianos? La verdad, que están sufriendo todos, ¿no? Por eso también, están migrando, a otros lados. Y eso ha mencionado, también, que en algunos consulados, embajadas, están haciendo fila, ya para irse en clima. Es la verdad, porque ya no se puede vivir, en aquí, porque aquí ya no hay, ya no hay vida, por esa razón, están yendo a otros lados, por eso están saliendo, ¿no? La verdad, que es todo, consulados, están migrando, todos están migrando, porque no hay canasta familiar, ya no alcanza el sueldo, que cada uno, que trabajamos, no alcanza para nada. Bueno, hermano, por favor, su nombre, y su cargo. Marcelo Cabrera. Marcelo Cabrera, es parte de? De, Paz de Familia. Perfecto, muy amable, con su permiso, voy a continuar con la transmisión. Ahí está, estamos en vivo y en directo. Con su permiso, gracias. Ahora sí, continuamos con la transmisión, queridos amigos y amigas. El objetivo de las marchas, en este caso, de Paz de Familia, vamos a ver, si van a poder ingresar a Plaza Murillo, queridos amigos y amigas, por favor, vamos dándole, tam, 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 no se olviden, por favor, ya pronto vamos a tener un celular que va a ser marca Patito 2.0 Pro, así que yo creo que con ese celular marca Patito 2.0 Pro vamos a tener mejores resultados. Ahí está, vamos dándole, tam, 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 por favor, necesitamos ahí cumplir las metas, gracias a todos los que están apoyando, estamos en vivo y en directo aquí, en la marcha, en esta marcha multitudinaria, vamos, estamos en el 10% de la meta, nos falta todavía el 90%, poquito. Vamos, vamos, necesitamos llegar a los mil puntos, estamos recién en los primeros 100 puntos, vamos que se puede, vamos dándole, tam, 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 compartir, tam, 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 y compartir, y aquellos mis seguidores, sobre todo las damas que nos apoyan más, mis seguidores leales también, varones, por favor, necesitamos monetizar esto, necesitamos crecer esto, porque eso es así, eso es un trabajo independiente, y se requiere, por supuesto, que se cumplan objetivos, ahí está, gracias a todas las personas que le han dado un tap tap, también podemos compartir, llegamos tal vez a algún habibi, y el habibi diga, ay, voy a donar mis camellones, así para el que el Chris pueda hacer sus transmisiones, estamos en la marcha aquí, puede hacer, con su permiso, por favor, está la hermana de los bolitos, pasale, por favor, hermanita, gracias, ay, hermana, bien, bien, siempre me gustan sus poniendas, mis hermanos, hermosos, bien, sexy, se ven, ahí está la policía, también pasando ahí, mis hermanos, me poniendo bien, linditas, siempre se ven, ahí está, viva Bolivia, aquí estamos afuera del colegio Ayacucho, Ayacucho, algunos dicen, no, Ayacucho es tu papá, así le llaman a algunos, estamos a una cuadra de la Plaza Murillo, descansando, algunos hermanos que se han cansado por todo el trayecto, gracias por compartir ahí, en serio les digo, puede que lleguemos a la otra transmisión, llegue a un Javibi, el Javibi, apoyanos con su tap-tap, tu compartido y tus rositas, tus corazones, tus rositos, cuidado que te caigas, hermano, estamos bordeando la Plaza Murillo, queridos amigos y amigas, esta es la transmisión en vivo, estamos en vivo y en directo, la marcha, es una marcha multitudinaria, es una marcha multitudinaria, ahí está, ahí está, los autos están complicados, la marcha está al ladito, esto es en vivo y en directo, aquí en la ciudad de La Paz y de gobierno, por favor, sigamos cumpliendo con las metas, tenemos que lograr por lo menos un 100K, y unos mil puntos, por favor, entre los corazones y demás, ahí está la fila, si tú quieres pasar a la Plaza Murillo, tienes que presentar tu carné, de funcionario, o en todo caso, tu credencial de periodista, estamos, esta es la situación acá, en este momento, en la sede de gobierno, la Plaza Murillo está protegida, obviamente, por la policía, que está cumpliendo con sus funciones, en tanto que, la marcha está bordeando, no están pudiendo ingresar, obviamente, hasta la Plaza Murillo, ahí está, no están pudiendo ingresar, no van a poder ingresar, la policía ya ha cerrado, ahí está, queremos al bombón, dice ahí la señora, estamos en vivo y en directo, vamos a preguntar, ahí está, queremos al bombón, dice ahí, quieren que le entre, nos estoy transmitiendo, hermana querida, estoy haciendo transmisión en vivo, soy periodista señora, no me podrían linchar, tengo bastantes seguidores aquí, más de 500 están en vivo, vamos, eso menciona, eso menciona hermano, estamos en vivo, Cristian Fornir, prensa digital, yo hago mi transmisión en vivo, no la mentira, la que muestran los periodistas, en la tele, eso por favor, quiero que nos comente, nosotros estamos luchando, para qué, para que baje la canasta familiar, que bajen los útiles, que nuestros proyectos, no se queden ahí, les han acusado por ejemplo, que supuestamente, esta marcha es de espada del presidente, y no es así, porque eso es lo que yo les comento, porque yo también, por eso son las banderas blancas, por eso son las banderas blancas, para que baje la canasta familiar, la educación, no se puede dividir, ni no se puede pintar, de ningún color político, ahora, yo les hago una pregunta acá, les decía por ejemplo, cuando estaban descendiendo de la marcha, hay sectores, que están ahorita ahí adentro, con el sector de Bartolinas, que han mencionado, que la canasta básica, ha subido centavitos, ¿cómo lo ven ustedes? Ha subido grave, el doble, el quintal de arroz, ¿cuánto está? Antes estaba 130, ahora está 280, 260, 400, 500, esos son centavitos hermanos, hay que darse cuenta. Bueno, ¿y qué le podemos decir a los colegas de medios de comunicación, que finalmente ellos viven, justamente de lo que los gobiernos, le ponen como publicidad, pautas, ¿qué les podemos decir a esos medios puntualmente? Esos medios tienen que dársela de cuenta, que ellos están dando su bolsillo, pero a nosotros nos están haciendo un daño, y desinforman. Nos desinforman, nos desinforman. Bueno, ¿qué más le podemos decir hermano? Estamos nosotros en vivo, por favor, Cristian, fornirá la prensa digital. Queremos paz, que se baje la canasta familiar. La canasta básica familiar, que baje, uno, paz, dos, ¿qué le pueden decir? que estos políticos, que estos políticos, que los datos nos manejan, a nosotros. No hay dólares. No hay gusto de ellos. Bueno, pues que solucionen sus problemas, porque a nosotros, a la población, nos perjudica de gran manera. Ahora, ustedes son gente joven, somos gente joven y demás, es bien complicado cuando tienes tus hijos, que qué sé yo, son pequeños y demás, porque ya la plata ya no alcanza, para muchos lo que también denuncian. ¿Cómo lo están viendo ustedes, en este sector de seguridad y educación? Evidentemente, el dinero, la escasez, esto es lo que es más, yo lo veo más principal, el diésel. Si no fuera el diésel, yo creo que yo, estaría todo normal. No subiría la canasta familiar, estaría todo tranquilo, pero como no hay diésel, hermano, hermanos bolivianos, no, pues, automáticamente, yo creo que van a subir las cosas. Ahora, permítame, yo le voy a dar un ejemplo. Ahorita están hablando, una señora que se llama Teté Negrón, y está mencionando, más tarde van a recudir su ficha, y dejen de perjudicar. ¿Eso es verdad decir? Ustedes están viniendo obligados, o algo así. Por favor, aclararemos eso, estamos en vivo. Nosotros estamos viniendo voluntariamente, ya con esta banderita, lo que significa la paz. A nosotros no nos están obligando nadie. Justamente lo que queremos es nosotros, paz entre bolivianos, y que también estos políticos, pues, dejen a un lado sus rivalidades, ¿no es cierto? Que no nos metan hacia nosotros. Nosotros queremos trabajar, porque nosotros vivimos de día a día. Y entre ellos están peleando, mencionan, hay territorio boliviano que se siga incendiando en la Amazonía y demás. Evidentemente. ¿Por qué no van a preocuparse eso? ¿No es cierto? No sé, anterior he visto una gran concentración de aquí, de los mineros. ¿Y por qué no van allá? Estos policías, militares, ¿qué están haciendo aquí? Deberían de estar yendo a pagar ese incendio. Bueno, y están yendo voluntarios, ¿no? A veces con el dinero de la misma población que aporta, qué sé yo, de lo poquito que tiene, está compartiéndolo. Claro, evidentemente. Estos militares gozan, pues, de jugosos sueldos, funcionarios públicos. Ellos deberían de estar en la primera línea, pagando eso, lo que es el incendio en la Chiquitanía, Santa Cruz, y lo demás. Bueno, yo le agradezco mucho. Algo más que queramos decir, por favor, sobre todo para la gente que nos ve a nivel internacional. Sabemos que las redes tienen mucho poder, son 600 personas que están conectadas ya en el vivo. La gente que está en otros países, que son bolivianos, que tienen familiares acá, que están preocupados. El mensaje que yo daría, hermano, hermanos de la prensa, queremos más que todo paz, que solucionen de una vez estos conflictos políticos, sociales, que se sientan a una mesa, ha hecho llamar, defensoría, ha hecho llamar a los políticos, que se sienten de una vez, porque ya nosotros ya estamos cansados realmente de vivir esta situación. Evo ha dicho, pero que la encarcelen así, o sea, amáteme incluso dijo. Que se hagan lo que sea entre ellos, pero que dejen a la población tranquilo, que no nos manejen más de un lado, otro lado, porque nosotros ya estamos así realmente cansados, hermano. Bueno, es un nombre nada más, hermano, no necesito su apellido, solamente el sector. Juan Carlos. Juan Carlos, ¿de dónde, de qué sector son ustedes? Unidades educativas. Con su permiso, Cristian Fornir, periodista, continúo con el en vivo, ustedes han visto que no he tenido ningún inconveniente en entrevistarles, es bien extenso. Y me apena mucho que ustedes denuncien que hay desinformación. Es triste. Con su permiso, a ver, voy a continuar con el en vivo. Ahí están los colegas de prensa. Hay una crítica a la prensa boliviana, ahí está el sector también marchando. Me voy a dar una vuelta por la Plaza Murillo. Es un palito a nuestros colegas de prensa. Yo me salgo de ese palazo porque yo hago mi periodismo independiente, imparcial, y por eso también soy bien directo al decir que cobro a través de mis lives y a través de mis tap-taps, de mis rositas y de mis corazones. ¿Por qué? Porque es independiente, mi trabajo es independiente. Amiga, si no estás acostumbrado a los conflictos y bloqueos, no es aconsejable que te vengas a la ciudad de La Paz. Ahí está. La policía ha cerrado todo lo que es las inmediaciones de la Plaza Murillo. Es imposible para este sector poder ingresar. No van a poder hacerlo. ¿Puedo pasar, por favor, hermano? 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 Muy amable. 14 años y 4 años de gobernanidad del socialismo que hemos recibido de la ciudad de La Paz y a nivel Bolivia. Toda la crisis total. Nuestros hermanos bolivianos ya están migrando a otros países. La severidad económica está terrible en Bolivia. Por eso, hermano, hace catacola. Eramos 48 de plazo que solucionen la severidad económica. A nivel Bolivia. ¿Dónde está? Gracias. Es verdad, ¿verdad? Por eso mismo te agradezco muchísimo. Nos pedimos a este gobierno y al parlamento que anule la renta vitalicia. Evo Morales tiene su sueldo. Tuto Quiroga tiene su sueldo. Ex gobernante tiene su sueldo vitalicio. ¿De qué ellos ganan? Reducción también del sueldo de esos diputados, senadores. Cierre de ministerios. Los ministerios están en vano. Ministerio de Cultura, ministerio de Deporte. ¿Qué hace? No hace nada. Aquí necesitamos, hermanos, en Bolivia, otro presidente de mi ley para que cierren los ministerios. ¿Qué le podemos decir al presidente Lucho y a Evo Morales que los dos están peleando mientras se está incendiando Amazonía y aquí ustedes están marchando por la canasta básica? A ver, hermanos, este es un tema político, un tema interno del movimiento socialismo. Evo y Arce, una puna de poderes. Los dos quieren ser candidatos. Por ejemplo, el alto ya ha despertado. El alto es sabio. El alto es lo que va a definir quién va a ser el nuevo gobierno. Nosotros como ciudad del alto no queremos a un chapareño que nos maneje en Bolivia. Nosotros en el alto vamos a colocar a nuestro propio líder, nuestro propio partido político, porque ya estamos hartos del socialismo. Bueno, ahí está. Entonces, ese sector, por favor. Fejube, el alto, dice Distrito Central. Dice, ahí está. Bueno, Fejube, el alto sur, por favor, ahí tomemos en cuenta muy bien este detalle. Simplemente una consulta más. Estos estaban con la esperanza de que les dejen ingresar a Plaza Murillo. No está pasando eso. ¿Por qué? A ver, hermanos bolivianos y bolivianas, ¿dónde? ¿En qué país estamos? ¿Estamos en Venezuela como Maduro? El gobierno hace catacolos. ¿Deviamos a recibirnos en la Plaza Murillo? La Plaza Murillo es del pueblo. El kilómetro cero es del pueblo. Nos tienen que recibir. Este es el pueblo alteño y el pueblo alteño está imputado con este gobierno. Tanto hambre río, tanto crisis en Bolivia que tenemos nosotros. ¿Por qué no quieren recibirnos? Esta es la casa del pueblo. Y la casa del pueblo son, pues, del pueblo boliviano y nos tienen que recibir a Cicatacora. Ahora, hermanos, el calco. Hemos venido desde Ayoayo en marcha la primera vez. No nos han recibido, no se han recibido sus ministros. No se han dado vueltas. Hasta el momento no hay soluciones. El tema de la canasta familiar, el tema del dólar, la alza de la canasta familiar. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, Cicatacora? ¿Vamos a seguirnos haciendo hambre a la Bolivia? ¿Vamos a seguir haciendo hambre a la ciudad del Alto? La del Alto te ha apoyado, traidor. Por eso, traidor, te estamos diciendo bien claro. El Alto ya está imputado y te va a sacar. El Alto te ha puesto y el Alto también te va a sacar. ¿Qué les decimos a esas bases de artistas que han mencionado que la canasta básica familiar ha subido unos centavitos? La canasta familiar ha subido el doble. A ver, ¿el alzón cuánto costaba? 250. Ahora, ¿cuánto cuesta? 500 bolivianos, 480 bolivianos. Ellos ganan jugados a sus sueldos. Nosotros no ganamos. Nos ganamos de día a día. Día que nos trabajamos con él, oye, no hemos trabajado por su culpa, no vamos a llevar el pan del día a nuestros hogares. Perfecto. Su nombre, por favor, Isucar. Mi nombre es Néstor Huancoyo. Soy el secretario de organización de la FECUV del Alto Sur. Perfecto. Muy amable, señor Néstor. Vamos a continuar con el en vivo. Ahí, permiso, por favor. Pasaré. Ahí está el distrito 8, FECUV del Sur. Siempre combativos los amigos del Alto. Ahí está. Por favor, eso el pueblo del Alto ha venido a pedir. Por eso estamos aquí el día de hoy, en las horas, con toda la marcha. Ustedes han visto escondentes en la marcha. Nosotros no estamos en otra situación. No vamos a estar ni aquí ni allá. Queremos la solución. Que no queremos que estén más peleándose entre ellos. Por favor, los parlamentarios allá, aquí. Que hay dos alas. Y eso es de la patria. Eso es construir el país. Por favor. Eso es lo que nosotros... ¿Qué le podemos decir al presidente Lucho que no les ha dejado ingresar? Ustedes han mencionado que es una marcha pacífica. No estamos protestando. No queremos hacer como los otros hacen. Somos pacíficos. Vamos a esperar media hora, una hora. Espero que nos reciban a todas las organizaciones vivas, a sus representantes de cada sector. Nosotros, como Federación de Juntos Nacionales del Federal Sur, tenemos seis secretarios de organizaciones y van a entrar en... ¿Se itera sus demandas? ¿Se itera sus demandas? Nosotros tenemos reclamo de la demanda del diésel, gasolina, la elevación y las zozobras que vivemos. Tanto bloquea el otro, el otro. El presidente tiene que resolver ese electo con voto popular. Por favor, no podemos entrar en juego de que se quebrante la cuestión política del Estado. Nosotros no queremos ni adelantar nada. Que termine, que le ayuden, que termine. Meses falta para que termine. Bases Bartolinas Arcisas ha mencionado que ha subido centavitos la canasta básica. Es que hay personajes que no conocen. Otra cosa es vivir personas de a pie en cada territorio. Ellos, evidentemente, los mayores también, los que son exportadoras, hacen su precio. Pero todo eso, ¿y quién tiene que hacer cumplir? El viceministro de Defensa del Consumidor. El señor no hace nada, deben emanar las disposiciones a los municipios, a las gobernaciones. Y podemos actuar nosotros como representantes de las organizaciones sociales. El viceministro Jorge Silva se está aplazando. Se está aplazando y ya conoce. Todas las organizaciones han pedido su ordeno, ya les compañero. Perfecto, le agradezco muchísimo. Eduardo Quispe Canevi, el presidente de la FIOLA Alto Sur. Muy amable, gracias. Continuamos con la transmisión, ahí está. Esta es la situación aquí en pleno centro de la ciudad de La Paz. Por supuesto, la policía está cumpliendo con su función, que es simplemente darle resguardo, seguridad a las órdenes que les han dado desde, en este caso, el Ministerio de Gobierno y demás. Y cierren, claro. Que básicamente ellos han indicado que, bueno, no se puede dar paso aquí. A menos que seas, obviamente, funcionario público o personal de la prensa, como ustedes pueden ver allá. De todas formas, continuamos con la transmisión. Vamos a seguir viendo esto y después vamos a pasar también. Queridos amigos y amigas, esta es la situación aquí en pleno centro de la ciudad de La Paz, de gobierno. Me interesa mucho que baje un poquitito de un y a favor y en contra de Lucho Arzo. Ellos son de la FIOLA Sur del Alto. Estoy esperando a que se estabilice un poquito mi celular para que pueda yo continuar, porque está ahorita, está sobrecalentado. Esta es la medida que contesta. Queridos amigos, en un instante más voy a dar una vuelta por el Prado, también no se preocupen, pero quiero que nos apoyen con el Tata, el Compartido y también con lo que son las Rositas y los Corazones, porque este es un trabajo independiente y tenemos metas a cumplir. Gracias a todos los que apoyan y todo corazón. Vamos que se puede, estamos lejos de la meta, pero se puede. Ahí está. La Paz, Bolíquese, de gobierno, estamos en una situación no muy fácil para el país. Más allá de las marchas que pueden estar aconteciendo, la canasta básica sí ha subido de precio y hay personas que realmente están muy preocupadas. Hermana, buenos días, brevemente, por favor, estoy haciendo mi transmisión en vivo, soy periodista, Cristian Forniel. ¿Qué nos puedes decir acerca de la situación que estamos viviendo en el país, hermanita? No, nosotros queremos vivir tranquilo, quiero que haya, este, reclamar en el viver que comemos y también para auto, gasolina, 10 veces, queremos que haya nada más. ¿Cuánto le perjudica realmente a una mujer de a pie que de repente trabaja al día? ¿Cuánto le perjudica el alza? Nada que trabajamos nosotros, pues así nomás estamos por los días. Hay otras gentes que viven pobres, que pues a ellos, pues, hace falta, pues, también, no tenemos mucho recurso. Parece que está faltando orden en nuestras autoridades, porque no están dándole solución, ¿no? ¿Cómo lo ve usted, hermano? Eso es lo que nosotros queremos, hermano. Mira, imagínense cómo hay gente, o sea, no es normal, hermana, que todo el tiempo estemos así, ya son todos, mira, tantos días estamos así ya. Qué complicado, ¿cómo lo ve usted, hermano? Bueno, para terminar, ¿qué le podemos decir a la gente que desde otros países está viendo lo que está pasando en Bolivia? Hay gente que incluso aparentemente se quiere salir del país, están mencionando. Ah, se está perjudicando. Perfecto, hermanita, que le vaya muy bien, con su permiso, que le vaya muy bien. Ahí está la señora, por si acaso, es una transeúnte, ella no tiene nada que ver con esta marcha. Y ya hemos hecho que le hemos querido también entrevistar, ¿por qué? Porque así también mantenemos una información equilibrada, fresca, ¿me entiendes? Eso es. Mamita, ¿cómo estás? Estoy haciendo la transmisión en vivo, Cristian Funil, periodista Prensa Digital. ¿Cuál es tu opinión acerca de todos estos conflictos que estamos viendo ahorita? ¿Tú que vendes aquí, básicamente, ropa para mujeres? No, que no se ponen en peligro aquí toditos. Y no sabemos de qué será, si será del mar o del alza. Según ellos, ellos están marchando por el alza de la canasta básica, no están ni a favor ni de Evo ni de Lucho, por eso es que no los han dejado entrar también a Plaza Murillo. Son del alto, Fejube. Sí, mejor sería porque todo está subiendo, todo, todo va a subir, y más va a subir. Sí, es verdad, estaba mencionando incluso que, por ejemplo, los productos de limpieza son los que ya esta semana más van a subir, incluso un poquito más. Sí, ya han subido. O sea, nos han dicho que ya duplica, por ejemplo, el tema de lo que son la pasta dentífrica, que es lo que generalmente se utiliza para tener la boca aseada, ha subido tres veces ya prácticamente, ¿no? La cuarta en 21 ahora ha subido ya a 45, ya probablemente va a estar a 50 bolivianos. ¿Cómo lo ve usted? Mal, porque nada, no hace ser presidente, que en vano está, está de pantalla nomás. ¿Qué le podemos decir a la gente que de repente menciona que son afines al presidente Lucho Arce, de los Bartolinas? Han dicho que la canasta básica ha subido centavitos. No, eso es mentira, ha subido harto, todo ha subido, todo han hecho subir, hasta los pañales, yo sé comprar el pañal con 115, al el pañal cuesta 170, hace un montón. ¿Mamá joven usted? Sí. Qué macana, qué complicado, ¿no? Para una mamá joven tener que ganarse el pan al día y aparte de eso que estar con marchas. Sí, todos los días, pero joven, como pan caliente es esto. Esto no es de novedad. ¿No les dejan trabajar en todo caso? No, nada, no les dejan trabajar hasta que haga algo, algo haga el Arce. No, no hace nada, es difícil, pero es. Evo le ha retado, igual le ha dicho, si quieren matenme, Arce a Cuadacor, igual le ha llamado a reunión, pero parece que entre ellos se están dando duro, mientras la Amazonía se está quemando y algunas personas de la calle también están, o en este caso emprendedores que venden en la calle no están pudiendo vender. Sí, no, no hace nada el Arce, no va a hacer nada. No, en vano está de pantalla, no sé, él más está cuidando a su familia, a sus ministros, eso está cuidando él. Bueno, ahí hay gente que en el en vivo le está saludando, Fili dice, la conozco a la señora, saludos desde la Argentina. Bueno, hay que seguir nomás trabajando, con su permiso, Cristian Fornir, periodista. ¿Su nombre, por favor? Giovanni. Mucho gusto, señora Giovanni, que le vaya súper bien, espero que pueda tener más venta. Ahí está también, a los pies de Cotel, permiso. Nosotros continuamos con la transmisión, queridos amigos y amigas. Sí, esta es Bolivia, querido amigo o amiga, no sé cómo te la muestran los medios de comunicación tradicionales, porque no veo ya tele hace tiempo. Hay molestia por parte de varias personas que son de a pie hacia los medios de comunicación. Mis respetos a los periodistas, colegas, porque yo sé lo difícil que es estar en calle, porque ustedes están viendo mi trabajo, está ahorita en calle. Pero, en todo caso, ellos son simplemente empleados de los dueños de los medios de comunicación. Los empresarios de los medios de comunicación hacen contratos con autoridades municipales, departamentales, nacionales, y esos contratos, obviamente, implican que ellos también tengan que informar cosas que, que obviamente las autoridades les digan que sí y que no. Entonces, tal vez por eso es que se puede, quizá, aparentemente puede ser esa la razón por la cual ellos informan algunas cosas y otras no. No. Mi caso es diferente. Mi caso es independiente. Gracias a Dios no tengo un solo contrato firmado con autoridades, ni departamentales, ni municipales, ni nacionales. Hemos rechazado contratos. ¿Me han propuesto? Sí. Pero los hemos rechazado. Entonces, ¿por qué razón? Porque creemos en un periodismo independiente, golpeada, que la misma gente que desde Bolivia me apoya, me apoya con poco, porque yo sé que les cuesta, yo sé que les cuesta lanzar una rosita, etcétera y demás, porque es difícil para muchos, y yo no soy una persona descarada, pero sí agradezco a la gente que me apoya del extranjero con sus ositos, con sus corazones, con sus leones, con sus... Voy a tener dos batallas oficiales y ya me van a apoyar igual ahí. Este 26 mañana y el 30 me van a apoyar. Y lo van a hacer con mucho amor, sabiendo que mi trabajo, ellos valoran lo que soy, mi persona. Así que ese simplemente es mi trabajo. Vamos a continuar acá, estoy mostrando abiertamente lo que está pasando acá. Y te hago esa explicación para que sepas que este es un trabajo independiente. Saludo a todos los que son opositores, oficialistas en la política. Mi trabajo es independiente, yo no me mezcló con la política. Así que sigamos, por favor. Tenemos que lograr la meta, nos falta muchísimo. Respeto, respeto a los pititas, macitos y demás. ¿Por qué? Porque son seres humanos, son ciudadanos, ellos están velando por sus intereses. Pero respeto más a los ciudadanos de a pie que se ganan al día, ¿no? Como las señoras a las que hemos entrevistado. La señora que vende medias, panty, para las damas. Imagínate, ¿ustedes crees que se forra de plata vendiendo esas medias? Debe tener tal vez para su básico, quizá un poco más. Y también voy a hacer una crítica. Y aquí voy a hacer una crítica. A eso no le podemos tampoco cerrar los ojos, ¿no? Porque se supone que nosotros como gente de principios, de valores, deberíamos estar ahorita tratando de pacificar este lugar. Intentando por lo menos, haciendo campañas, apoyando a la Amazonía. Se está quemando por parte de este país. Y eso duele. Duele. Duele pensar que ahorita están muriendo animales o que están siendo capturados por esos cazadores que están vendiendo su piel, su cuerpo y demás cosas. Que están traficando madera, están haciendo todas esas cosas. Duele, queridos amigos. Y aquí, por ejemplo, igual me decían a mí, ay no, yo no es que estoy hablando mal, estoy haciendo una reflexión directa. Porque hay cristianos que son falsos, que no están tomando acción en estas cosas. Están mirando de palco, felices. Después hablamos de Dios. Dios está en todo lado. Estamos esperando a que los puedan atender en la Casa del Pueblo. Estamos a los pies de la Casa del Pueblo. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, compañeros! ¡Que la luz es tuya! ¡Que la luz es tuya! ¡Viva! ¡Que la luz es tuya! ¡Nunca από el lo Llán! ¡Que la luz es tuya! ¡Que la luz es tuya! ¡ Negro, claramente! ¡Carajo! ¡ bonded y bush es tuya! ¡Carajosa! Las prescientas organizaciones están presentes en el 18. ¡Quieres irnos! ¡El acto está presente! ¡Nunca lo digas! ¡No más bloqueos! ¡Queremos trabajar! 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 Ministra, la FECU me adelanta. ¡No más bloqueos! ¡No se escuchen! ¡Diputados senadores! ¡Era fuerza diputados! ¡Juten! ¡Diputados senadores! ¡Era fuerza diputados! ¡Diputados senadores! ¡Era fuerza diputados! ¡Pasale, por favor! ¡Va a disculpar! ¡Perdón, pasale! ¡Vamos! ¡Estamos por si acaso aquí! ¡Han entregado ahí una carta, una nota, por favor! ¡Una audiencia! ¡Están solicitando ahí en... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a ver! ¡Ahí están acompañando a los colegas de prensa! ¡Vamos a ver! ¡No se escuchen! 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 ¡No se escuchen sino que ellos han entregado una misiva justamente para poder solicitar obviamente varios puntos, entre ellos no el tema de la canasta básica y demás. Ahí está, la carta las van a entregar los de la FECUBA justamente para solicitar esta situación de la canasta básica, la situación complicada que vive el país para que se pueda atender con urgencia. En este momento ya ingresaron a la plaza las personas que encabezan esta marcha de FECUBA, no han podido entrar todos los dirigentes al parecer, no han podido entrar todos los dirigentes del sector, pero de todas formas están llevando ya la carta, hay varias personas que son de diferentes medios tradicionales, alternativos también, digitales, aquí está el pie, don Nico, aquí está el pie, está agregado. A ver, la prensa, dejen pasar, a la FECUBA. Nosotros vamos a quedarnos acá, nosotros no tenemos ningún inconveniente, ahí están los colegas de prensa, aquí estamos viendo ATV, estamos viendo UNITELA, está Reduno. UBÍQUENSE, DEJEN PASAR A LA FEJUBA. ¡Tren, tren, tren! Ahí está ingresando el dirigente también. Ustedes no se olviden que nosotros hacemos transmisión en vivo y en directo, sin edición, así que estamos transmitiendo todo esto. Ahí está Bolivia TV, también está esperando allá atrás. El alcalde de Ventilla. Queridos amigos y amigas, estamos haciendo la transmisión en vivo y en directo, vamos dándole tap-ta, aquí no se falsea información, aquí se muestra en vivo y en directo. Por favor, necesito que cumplamos las metas dentro de la transmisión, por favor, les pido, vamos dándole tap-ta y cumplamos las metas, por favor, necesitamos cumplir las metas. Sí. No, 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 yo no estoy diciendo... Están ingresando dirigentes... No sé quién es, no, 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 no. El zapato de venta. Sí, 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 ya no, no. Vamos, queridos amigos y amigas, cumplimos las metas, por favor. El mismo, ¿no? El alto de pie. El alto de pie. El alto de pie, carajo. El alto de pie, carajo. Entra, jachatujo. Estamos juntos ahí, mostrando esto. No, todavía no se puede pasar, a la policía está hablando. Por supuesto, ellos están cumpliendo con las órdenes que tienen, ¿no? No es una decisión de ellos como tal, ellos son subordinados de las decisiones de las autoridades, en este caso, el Ministerio de Gobierno, el ministro de la Juventud. Paco, Paco, Paco. ¿Estamos lista? ¿Se está hablando? Estamos ahí, entonces. Bueno, casa grande del pueblo. Este pliego meditorio de 10 puntos que había sido aprobado en la Asamblea de la Anteñidad. Entre ellos piden que no se deje el, bueno, en este caso, cumplir el anuncio del expresidente Evo Morales. Paco, Paco, Paco. Paco, Paco. Aquí está. Dirigentes están pidiendo, en todo caso, tienen un pliego de 10 puntos. Entre ellos se habla acerca de lo que es la estabilización de la canasta básica, entre otros, ¿no? Vamos a ver si se puede pasar. Vamos a hacer unas tomas de la Plaza Murillo, nosotros nos vamos a retirar igual. Vamos a pasar a la Plaza Murillo, por favor, a ver esto. Y vamos a ir cerrando esto igual, por favor, con calma, con calma. Continuamos, continuamos. Buenas tardes. Esa es la situación aquí en pleno centro de la ciudad de La Paz. Ya hemos entrado a Plaza Murillo. Ahí están, algunos están corriendo, ahí están pidiendo se puede ingresar. Vamos dándole tap-tap, queridos amigos y amigas. Estamos en el kilómetro cero. Hemos tenido que esperar. Entre tanto, dirigentes no han podido ingresar tampoco del sector de FEJUV. Están por eso pidiendo, no están pudiendo pasar. Ahí están los amigos de Red Uno también. Aquí lo han golpeado a mi amigo, al pequeñín. Está corriendo con todo el Víctor. Aquí, por si acaso, están esperando a que ingresar. No vamos a ingresar. Cuando salga la comisión, por favor, ahí vamos a hacer la entrevista. Hay que esperar entonces acá. Sí, acá nomás vamos a esperar para que nos... Bueno, entonces, la orden que nos están dando es esperar acá para que cuando salga la comisión de los dirigentes de la FEJUV recién se pueda dar a conocer. Van a hablar, dice él. Van a salir. O sea, van a salir y recién, queridos amigos. Nosotros estamos aquí en Red Uno, aquí está Unitel y nosotros estamos aquí también. Queridos amigos, vamos a darle tap-tap a la pantalla. Por si acaso son amigos. Sobre todo el de Red Uno, lo conocemos. Chico Herbol. Está el Chico Herbol ahí. ¿Dónde están los Tupac? ¿Dónde están los Tupac Shakur? Vamos, vamos a chequear un ratito nosotros la Plaza Murillo mientras están aquí, mientras está pasando esto. Cubriendo. Y nuestro trabajo es libre. Así que, queridos amigos, vamos dándole tap-tap, por favor. Necesito ahí sus... Rosita, sus corazones. La diferencia. Yo no estoy esperando. Yo no voy a esperar a los dirigentes. Tenemos que ver qué está pasando en la Plaza Murillo. O no quieres ver eso. ¿Qué está pasando aquí en kilómetro cero? ¿Qué está pasando ahorita? ¿Dónde están los sectores que estaban apoyando al presidente Lucho? Vamos. Estamos haciéndolo. Mientras los demás, los colegas de medios de comunicación tradicionales están esperando. ¡Cacerita! ¿Qué es de esa vida, mamita? Ya te he encontrado. Te has chachado los otros días. No te he visto. ¿Dónde está? No, el otro día vení. Dos, tres veces he venido. No te he visto. Cacerá. Te voy a comprar mi jalatinita, ¿ya? Cansado estoy. Gravemente siempre. Gravemente siempre, Cacerita. Me he cansado. Ay, no, Cacerá. ¿Por qué te ríes de mí? ¿Cómo lo siguen pegando? Grave, de inmediato y viejo. Mira, a ver, mis rodillas caseras así. Ay, mira. ¡Cacera! ¿Cuál es tu nombre, mamita? Cristian, mi nombre. Ahí está. Mis dos colatinitas, ¿ya? Sí, sí. Ahí está. No, una así, así. Una... No, no, tienes más de estas para que te vean también. Ah, ya. Mamita, ¿cuál es tu nombre? Estoy transmitiendo en vivo. Soy periodista, no me sabes. Mira, ahí está mi apaguez. Cuidado que después digan que no. Elena. Elena. Ah, ya, la Cacer Elena. Cacer Elena, a ver, contanos qué macana. ¿Cómo te están perjudicando la venta? Grave siempre. Es bueno. No ves. No hay venta. Es una macana, ¿no, mamita? No se está. ¿Qué podemos decir? A ver, tú no ganas. Tú la otra vez me has contado que no ganas, o sea, mucho de esto. Sí, no hay. Además, ahora azúcar ha subido. El azúcar ha subido. Hasta la misma gelatinita también. Sube. Y mira, es bien triste. ¿Tú cómo lo ves? Porque mira, cada vez está complicándose más. O me estoy equivocando casi. Ya no me entiendo nada así de ahora. Ya no me entiendo nada así. Si tú tuvieras a las autoridades que ganan ahorita 20 mil, 30 mil bolivianas a tu lado, ¿qué les dirías? A los que son. Oye, chaves. ¿Por qué ellos ganan así, ojo? Que ganan, pues. Y aparte tienen su aguinaldo para fin de año. Claro, pues, todo va. Se aguinaldo se ganan. Su mensual 25. 20 te venían. ¿Cuándo ganan? Eso es, o sea, sabemos, o sea. Y a veces algunos ni trabajan al día. Al día trabajan, pues. Pero no alcanza. ¿Qué le podemos decir, mamita, a la gente que...? No alcanza plata, ya no. Más bien, a Marco, por ejemplo, aquí, que... Marco, hay varios chicos aquí que dice, por ejemplo, regalale, dice Jaimer. Va a venir a regalarte dinero, dice Jaimer. Un tal Jaimer dice que te va a venir a regalar dinero. ¿Tú le crees? Hay gente que es habladora nomás, ¿no? Sí, habladora nomás. Ahí está. Ese Jaimer, por ejemplo, es habladora. Mentiras, ¿no ves? Hay payasos, payasos que se hacen la burla nomás, ¿no? De tu buen corazón. Ahí está ese Jaimer, por ejemplo, un payaso, ¿eh? Por ejemplo, aquí dice, o sea, son gente así, mala. O sea, ni siquiera... Ni siquiera hacen la burla nomás. Puro bla, bla, bla. Puro bla, 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 bla. Mamita, yo te estoy comprando. ¿Por qué? Porque yo respeto tu trabajo. Claro. Mi madre vendía en la calle. Yo vendía juguitos así de niño. Ya, ve. Y ¿sabes qué? Yo le agradezco a mi mamita que me ha enseñado a trabajar desde niño. Claro. Y ¿sabes qué? Por eso es que me gano el pan así haciendo mis transmisiones en vivo, sin engañar a la gente. Mientras los colegas ahorita de prensa están esperando, ¿no? Yo estoy haciendo mostrar, entrevistándote a ti. Dignamente. ¿No, mamita? Pues yo respeto tu trabajo, mamita Elena. Tengo mi caserita ahí también, la caserita Paulina. Adulto mayor. ¿Acaso es fácil para ustedes trabajar a esta hora? Hace un tanto frío. Claro, pues. ¿Sabes qué? Así que, caserita, hay que seguir trabajando. Dios te bendiga. Nada más porque sí te voy a comprar una geletínita más porque quiero, voy a invitar a alguien que esté por acá. Tal vez hay gente que no debe tener ni para su pasaje. ¿Sí o no? Más bien, y gracias a Dios a nosotros nos ayudan a crecer. Ahí está también comprándole la casera. Ahí está, riquita sus son. Gracias por comprarle, mamita. Ahí está, yo te voy a comprar otra más. Ahí está. Ay, gracias, caserita. Ay, obviamente, siempre yo me disfruto tus gelatines. Puta, ¿y a qué ha pasado aquí? Ay, vamos, vamos, vamos a ver. Este más, ya, así para que tengas. Chao, caserita Elena, te vas a cuidar, ¿ya? Ya, caserita. Tan bonita. Chao, mamita. Que estés bien. Bendiciones. También. ¿Cómo estás? Aquí, ¿no? Chao, mamita. Bendiciones. Cómpenle, por favor, a la casera Elena. Por favor, cómprenle esos gelatinitos. Chao, mamita. Ay, no te decías, pues, a la casera. Chao, mamita. A veces, sí, ahí. Para su familia, querido Evo Morales, querido Lucho Arce, queridas autoridades, esas personas que venden en la calle, así, y adultos mayores, que podrían ser hasta sus abuelitos, sus papás, esas son las Bolivia, esas son la Bolivia profunda. Los otros no son Bolivia profunda, los que dicen que son dirigentes y demás. Así nomás es, querido amigo, amiga. Esa es la Bolivia profunda. Te la presento. La que vive al día. ¿Y sabes qué? Me provoca una lágrima. ¿Y qué siempre? Ay, qué rico. Chicos, ya, vamos a darle tap, tap. Es rica su gelatinita de la caserita. Están esperando la autoridad que va a hablar en instantes más. Yo voy a mostrar un poquito la Plaza Murillo. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Vamos. De esto yo daba clases en la UTV, como docente en la UTV. Justamente de esto, ¿no? De periodismo digital. Periodismo de calle, periodismo que te muestra lo que otros no muestran. Mientras los demás esperan, nosotros seguimos trabajando. Buenos, hermanos, también de la Cooperativa Minera Calamarca. ¿Así se llama la cooperativa? Gracias. Permiso, hermanos, que estén bien. Ahí están. Buenos, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Vamos en Plaza Murillo. Aquí no hay conflicto. Están todavía esperando. Son sectores sociales, por supuesto, que están esperando a que se puedan aprobar las leyes de créditos para el país. Proyecto de ley de créditos. Y ya les hemos entrevistado. Ah, por ahí dices, mi hermano querido, dices, nadie me ayuda en mis lives, dice Vladi. Vladi, querido. Lograr, lograr más. Visto, ya está. Entonces, ese es mi consejo. Pero, si tú piensas que la primera te van a seguir, te van a seguir, o te van a acompañar, o te van a apoyar, te estás equivocando, hermano. Tienes que perseverar, tienes que pisar, tienes que pagar, tienes que caminar, caminar, caminar. Estas piernas han caminado miles y miles de kilómetros. Un día les voy a contar a mis nietos que su abuelito, ya yo, qué sé yo, ya así, senil, a mis 70, 80 años, si Dios me permite vivir. Es decir, ha recorrido todo lo que ha podido de Bolivia caminando. Entonces, y tal vez de otros países del mundo, que es lo que quiero. Pero es así, así que disfruta el proceso, hermano. Si te sigues, si estás en tu live con 5 personas, si tú estás haciendo live transmisiones con 5 o 10 personas, te preocupes. La vida es así. Hay que comenzar. Lo peor que puedes hacer es darte por vencido. Miren qué bonita imagen ahí de las palomitas bañándose. Aunque mencionan que las palomitas son, por supuesto, traen enfermedades y demás cosas, pero se ven fantásticas, ¿no? Imagínense esto multiplicado por miles de animalitos que están muriendo ahorita. Qué triste, ¿no? Eso es lo que está pasando en la Amazonía. Saludos a todos mis seguidores y seguidores. Les habla Christian Fournier, comunicador, social, marketer y presencia digital de investigación. Titulado Certificado, con mucha humildad. La basura en su lugar, no se olviden. Ya he comido mi primera gelatinita. Estamos mostrando las palomitas, que es más divertido que mostrarles a los... Miren cómo se bañan. Ay, miren cómo se bañan. Ay, qué bonitas las palomitas. Quisiera bañarme como ellas. Tanto la sol grave está siempre acá. María dice, por eso no me casaría contigo, ni te agradezco. Chucha, sí. Gracias, muy amables. Gracias por seguirme. Gracias, Blat. Entonces, así, perseverancia. Es mi consejo. Tú quieres aprender algo de creación de contenido. Yo estoy más de dos años ya haciendo lives. Y en mis batallitas, ahora con eso les voy a cerrar. Gano más en mis batallitas. ¿Por qué? Porque hay gente que premia mi trabajo. Y ante todo, yo creo que Dios es el que acompaña. Cuando Dios espalda un proyecto, no hay poder humano que le gane. Y si Dios quiere que yo siga creciendo con las batallitas. Por si acaso, en batallitas tampoco es que hablo estupideces. Yo entrevisto a personas en inglés, en español. Tengo amigos que son árabes. Tengo amigos que son asiáticas, brasileños. Estoy aprendiendo un poquito de portugués. Entonces, comparto cultura de este país. Amo este país. Eso es lo que hago en mis batallitas. Y si crees que no, entra, entra a mis batallas. Y se les canto. Hablo de cultura, hablo del TikTok, hablo de varios temas. No son muy virales, no son virales mis batallitas. Pero me va bien, gracias a Dios. No me quedo. Es una forma de generar y de crecer, de hacer amigos. Yo he hecho amigos a través de las batallas. Mientras otros estaban diciendo, no, estos son parinútiles, limosneros y demás. Yo lo veo de otra forma. ¿Y sabes qué? Las personas que piensan diferente en este mundo, son las personas que tienen más éxito. Eso se llama pensamiento lateral. Por eso, mientras, en vez de estar ahí paradito esperando a una autoridad, que ni siquiera está hablando, entonces estamos aquí, mostrando el kilómetro cero de este país hermosísimo. Miren cómo se bañan las palomitas. ¿Saben quién? Yo aprendí a disfrutar el éxito de otros creadores de contenido. Comenzando por Lale Pinedo, de la Unidad Francesa, que son de mi área. Yo aprendí a disfrutar que ellos ganen mucho. Porque cuando aprendí a disfrutar del éxito de otros, me hice amigo de ellos y estoy creciendo. Porque Dios ve el corazón de cada persona. Si tú predicas con odio, ten la certeza de que no vas a tener el éxito que podrías tener, porque Dios no te está acompañando. Miren cómo se bañan las palomitas. Qué hermosas. Hazlo, hazlo, hermano. No te des por vencido, Blady. Gracias por el gorrito. No te des por vencido. Y si pueden seguirle a Blady, síganle, por favor. Ya te sigo, hermano. Gracias por apoyarme. O sea, háganlo. ¿Hasta cuándo vamos a estar ahí? Hay gente que es muy envidiosa. A veces está viendo mis lives, está viendo que me están tirando una rosita. Y me empiezan a insultar pseudo periodistas y todo. Es tonto eso. Es tonto. Porque solamente ellos nomás se dañan. Yo ya estudié. Yo ya tengo mi carrera, todas las cosas. Y la demuestro todos los días. No necesito validarla con los haters o con los pinchicitos. Yo la valido con mi señor, mi Dios, y con la gente que me ve. Este es el panorama en Plaza Murillo. Este es el panorama en Plaza Murillo. Entre tanto, alrededor está marchando Fejube, Fejube, la Fejube Sur del Alto. Tienen un pliego de 10 demandas, entre las cuales las que más resaltan son que le están exigiendo al presidente que la situación económica del país se estabilice porque ellos se ven perjudicados por el alza de precios de la camasta básica familiar. Saludos a Brasil. Un abrazo. Lo malo de La Paz es que el sol quema, pero no calienta. Yo estoy ahorita brigado. Yo estoy ahorita con un chaleco justamente por si me dispararan algo. Pero no estamos a más de unos 20 grados centígrados, o sea, no mucho. Y eso, créeme, que para aquel que vive en un lugar cálido es frío. Entonces, a lo mucho estamos en 20 grados. Nada más. Eso es. Pero sí, lo malo de La Paz es que te quema. Como estamos tan cerca, o también el debilitamiento de la capa de ozono y bla, y bla, y bla, todas esas cosas mentalistas, pues hacen que nosotros nos quememos más. Por eso es que es importante usar sombrero de ala, barbijo. Si es posible, por favor, bloqueador también, ponerte uno que tenga un efecto alto de acuerdo a tu piel. Cuídate, hermano. Cuídate, querida amiga. Porque tu cuerpo, tu físico, vale más que cualquier cosa. Tu salud espiritual, mental, vale más que otra cosa. Al final de cuentas, eso es con lo que convives todos los días. Ya, yo sé que eres chaparro, mides unos 60, no importa, ¿qué vas a hacer? Así es la vida. Ya está, yo sé que eres, qué sé yo, tal vez morenito, etcétera y demás. Pero agradecer a Dios, yo soy morenazo y me siento feliz. Tengo amigos rubios, chocos, nunca me voy a achicar con ellos. O sea, todos somos iguales. Valorate, puedes cuidar tu cuerpo, cuidar tu físico. Y como yo cuido mi cuerpo y como yo cuido mi físico, tengo que ir a almorzar, así que ya les voy a dejar. Ahí está, ya me estoy enfocando. Entre tanto, ya les vuelvo a decir, esta transmisión, gracias, mi hermano querido, síganle, por favor, a hablar. Esta transmisión, ustedes así como la están viendo, de corrido, en vivo, sin edición, sin cortes, la van a poder ver a través de YouTube, en Chris Fournier News. Es una página que tengo ahí también, mi propio nombre, Chris Fournier, mi apellido. Es difícil de pronunciar y pues nada, es de alguna forma u otra. Por eso es que hay gente que se acuerda de mí, por el apellido. Pueden ustedes tranquilamente ver toda la transmisión, absolutamente toda, sin censura, a través de ese espacio. Así que síganme, por favor, suscríbanse, es gratis y reproducirlo es gratis. No te va a costar dinero, querido amigo Piuchi, no te preocupes, sé que no vas a, solamente tienes que reproducir. Así que ya todos mis hermosos haters, no se olviden un beso sensual. Listo, ¿qué más? Voy a, voy a, eh, compartir. Gracias por el corazón. Vamos, estamos viendo los demás colegas, pero ellos están esperando, no más ahí, no, esperando, esperando a seguir, charlo. Ay, usted es bien, me charlo con ustedes. Ahí están los del legislativo, vamos a charlar un ratito con un barato que está. Vamos a ver, como, ahí están algunos que son periodistas que sí venden la información, ellos se venden. Ese gordito, por ejemplo, es uno de los que creo que vende información ahí, que se cree que, que, que está ahí vendiendo información. Todo se sabe aquí, en el periodismo, hay gente que, o sea, ayuda mucho a la manipulación de la información. Por eso nosotros somos diferentes. Saludos de Brasil, Brasil, ahora sí les voy a leer, ya. Sonny, saludos querida Sonny. Queridos, queridos Sonny, querida Sonny, por favor. Harley, ah no, varón, varón, mi hermano, queridos, saludos. Saludos Brasil. Buen, 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 buen. Gente, chapi, tepi, 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 gente, dem, tem, gente, tepi, tepi. Que estoy diciendo tap, tap, por favor. Gente, obrigado. Claro, toda la transmisión así tal cual. Claro que sí. Solamente le voy a poner, obviamente, la plequita, ¿no? O sea, en este caso, la plequita va a decir qué cosa es, ¿no? Para que la gente se ubique. No, después está ahí, todos los, la marcha, por ejemplo, de los edistas, está ahí. Cuando se han dado duro no ve entrevistas y artistas en la Plaza Baroa Está ahí en esa cuenta, completita está Ahí la gente que quiere lo reproduce, lo que no quiere Igual nomás por reproducción A mí me paga YouTube Así que gracias No te necesito ahí A vos que eres un piuchi A los piuchis, me estoy refiriendo a ellos ya A los haters, así que no apoyan Que insultan nomás A vos no te necesito en YouTube Así que vamos chicos ¿Cómo monetizan TikTok? Fácil Gracias Magis Bueno, ustedes ya han visto todo lo que es alrededor de la Plaza Murillo Por si acaso estoy aquí En el edificio de la Casa del Pueblo No, ese es el edificio de la Asamblea Legislativa Aquí están los padres de la patria sesionando Sesudamente por el país Definen las leyes del país Sesudamente están acá nuestros legisladores Nuestros padres de la patria Madres de la patria Legisladores, políticos, diputados Y senadores, oficialistas y opositores Definiendo el destino de Bolivia Aquí, en este edificio enorme Y bueno, querido amigo, amiga Vamos a ver En este lugar, por ejemplo Detuvieron a Giacomán, ¿cierto? A la activista Que también, por si acaso Está en el partido de El Giacomán está en el partido De Lara y Chi Y Chi Lo hemos visto en la plancha de ellos Y por si acaso ese video Igual está en YouTube Sí, igual está en YouTube Giacomán es parte del equipo De Lara y de Chi Es también político Ahora, por si acaso Eso no es para crucificarlo Pero es la realidad Es él es político Está en el partido político De Lara y de Chi Y ellos Y él ha estado en la presentación Junto con el Mamán Y que es otro creador de contenido Si ustedes dicen Que me equivoco Perfecto Vayan a ver el video Y ahí está clarito El video Como dicen los españoles Hostia que Podéis ir a ver esos videos En este momento ¿Qué te estás esperando, gilipollas? Vamos Hacedlo Y hacedme ganar Muchos dinero Hostia Joder 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 muchas gracias todos son voces para mí o sea no mames wey o sea o sea sabes que sabes que mi rey o sea yo soy el amigo de janiel ya o sea janiel es mi amigo es hasta lo tremendo que tengo o sea no es fácil de desarrollar o sea estos tenis cuestan exactamente mil dólares o sea esto esto estamos cualquier cosa esta champa se ha sido tejida por la madre de donald trump oye o sea vale 500 verdes o sea sabes que wey sabes que mi rey mi reina o sea tienes que ubicarte los colegas de prensa me voy a decir al pequeñín le voy a saludar víctor me voy a despedir del pequeñín a él a él lo han pegado al más alto lo han pegado o sea lo han querido pegar ahí en los marchistas de vistas por eso es que lo está la día te ve igual están en su internet estos estos amigos no así no víctor víctor ya me estoy retirando ahí ya no estoy retirando es un capo él me ha enseñado varias cositas y buenas tardes él me ha enseñado varias cositas para qué voy a mentir no en serio ese periodista de red uno es uno de los que me ha enseñado yo también así medio 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 chacrita he llegado pues a hacer así tiktoks en hace dos años para qué voy a mentir o sea he llegado medio chacrita pero he aprendido víctor ha sido uno de ellos vico le dicen mide como dos metros él otros también han sido a ver como nuestro amigo tony el chino gómez el que era de unitel y ahora está en cadena a son pocas personas que nos han ayudado y los demás no te dicen ay no no ese tiktok y aquí casi lo rompo a uno de la del canal del Junior Aries lo hubiese pisado ahí en él lo hubiese pisado ahí porque de mi iglesia era ese cuate y ni para dos estaba saxo man querido estoy en vivo por favor cristian ponía el periodista mi hermano que nos puedes decir por favor cómo estás brevemente por favor contanos tú siempre traes alegría hermano a ver qué a pesar de la situación complicada del saxo man qué nos puedes decir la situación que estamos viendo en el país ucho hermanito lo único que nos pido es paz y amor es lo único que saxo man puede pedir yo estoy batallando cada día así no sé cómo me han dejado entrar aquí al palacio tengo que tocarme aquí a los restaurantes hermanito claro pero tú estás batalla la música es un mensaje universal tu arte lo único que les pido es que llévense bien de acuerdo hermano la paz y el amor haya comprensión pues mis amigos cómo se entre hermanos vamos a estar peleando hermanito lo único que les pido es eso la unión compréndanse hablando podemos dialogar todo eso y eso mano tiene la paz querido saxo man tu arte siempre por favor destaca ahí la música de Luis Miguel algo cortito para la gente que está en vivo son cerca de 400 personas que están viéndote si hermanito no te lo voy a tocar ahí está ahí está mis amigos saxo man préstame no te preocupes eso mis amigos ahí están queridos amigos y amigas por favor no se olviden dónde vas a estar tocando querido saxo man ucho estoy por todas partes hermano ahorita ahorita voy a ir aquí aquí a la plaza Murillo plaza Murillo ahí esperemos que los artistas apoyen queridos amigos y amigas porque ya también asisto ustedes tienen plata tiene en cuenta tienes sueldo fijo así que hay que apoyar a los artistas estoy acabo de donar ahorita un dibujo un arte justamente para allá para los bomberos para los animalitos no para allá pues para los incendios para las amazonías que se siguen quemando ahí es terrible la situación eso quiero que apoyen mis amigos porque mucha gente está muriendo ya realmente los bomberos están allá apoyando y los animalitos están quemándose apoyen esa clase de gente mis amigos yo tuviera dinero para mandar aviones todo para que acabe esos incendios ya pueden dar gente mis amigos con mucho cariño esto para toda mi linda gente que con este tema me ha hecho conocido Cristian Fornilla ahora sí para servirles ahí está frente a mi linda 758-76-200 número para contratos mi saxo man 758-76-200 ¡Saxo man! querido saxo man viva paz viva el amor mis amigos querido saxo man número de paratoxón tacto por favor para algún contrato y demás por favor te lo pido llámenme al 758-76-200 mis amigos para contratos, matrimonios, serenatas para un dibujito para servirles querido saxo man yo te agradezco siempre traes alegría a muchas personas y siempre mantén esa buena viva Cristian Fornilla periodista que voy a continuar con el en vivo mi hermano querido con su permiso crack permiso saxo man ahí está una vez más número 758 758-76-200 ¡Saxo man! querido saxo man un abrazo ahí ahí está nuestro amigo saxo man ha tocado en vivo ahí ¡Saxo man! ahí está nuestro amigo saxo man para que vean servicio completo queridos amigos y amigas ustedes que han dicho aquí ¿cuántos periodistas? ¿cuántos periodistas logran eso? a ver decirme ahí están nuestro amigo saxo ahí está tengo objetivos de cumplir y son esos también o sea no quiero quedarme solamente en un lugar espero dios mediante estar en la Expo Cruz este fin de semana y de ser así voy a ir a entrevistar a las vacas a todo lo que son los ganados a todo ahí a la peladinga y lo peladingo ahí es que es así ¿no? hay que seguir creciendo hay que hacerlo con mucha humildad y siempre de manera independiente es lo mejor vamos le dice a todas las personas que nos han apoyado cerraremos por favor este live con todo hasta luego muy amable gracias permiso vamos vamos estamos en lo último espero que les haya gustado la transmisión queridos amigos y amigas en todo corazón se hace con mucha humildad ya me he comido mis tres gelatinas lo siento es mi tercer gelatina está muy rica y me ha traído en la mochila agüita también porque el agua es necesario por favor para tu cuerpo ten mucho cuidado porque después a veces tú te quedas sin agua y te estás secando tan feo como pasa ahí así se ve la cara de un treintón que se cuida ¿me entiendes? ay Vlad gracias amigo que es fuera de mi sin mi vida sin Vlad Vlad por favor te necesitamos para las batallitas las mías no son solidarias las mías son para mi la verdad para que no me voy a mentir las cosas como son no más después cuidado que digan ahí me van a reñir ahí me van a hacer me van a fiscalizar voy a hacer la lectura voy a hacer la lectura de quienes nos han apoyado a ver Vlad ay Vlad ay no Vlad gracias Vlad gracias Vlad no te voy a decir mi amor como dice la doctora corazón porque también va a sonar raro ya pero mi mayor respeto a la doctora corazón me parece muy chistoso su personaje ahí está gracias 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 yaquicita ya te vamos a esperar en la paz aquí con fricassé fricassé de la señora Ubaldina te vamos a esperar ahí con Nicole más yaquicita gracias gracias yaqui yaqui por si acaso es mi mentora en las batallitas yo todo lo que sé aprendí de ella por si acaso en serio les digo ella es muy capa ella es muy capa y Dios la ha traído para apoyarnos yo creo que muchas bendiciones ya en su vida es una bendición para mí David Gamer gracias por el apoyo mi hermano Verito gracias igual ahí escorta de crucito muy amable ella se desespera a veces pues me dicen ella me escribe pues Verito me escribe ay Cris ay Cris hay conflictos ve anda vas a tener cuidado pero anda ella me hace levantar ahí Verito me hace levantar me escribe inbox porque es parte del team team inno alcanzables que me apoya entonces ella me escribe pues no hay Cris hay conflictos ya 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 a ver o ya por tu culpa me estoy levantando tres horas de sueño apenas no importa gracias Ver gracias a Katy Michelle gracias querida mía gracias Gaby Mercado Jessica Cerrillo gracias Nora Alarcón gracias a solo con amor solo para ti Marce querida gracias Tik Tok con Henry gracias igual Warmi Cita hermosísima por favor no te olviden el 26 de septiembre el 26 de septiembre mañana tengo batalla oficial y a quien nos toque le vamos a dar pelas se lo vamos a destruir a quien nos toque no importa que sea nivel 40 yo ya no me importa si viene que se yo el novio de Heidi como se llama Heidi ya yo te voy a esperar aquí como se llama este amigo R2 R4 R5 no me importa RBD que venga lo que quiera que venga que venga quien quiera no me importa que venga el R2 el R3 R4 Rafita no se veni 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 te voy a esperar Rafita no importa si me cruzan contigo te vamos a ganar Rafita te vamos a ganar a vos eh que se llama el novio de Amy? ya pues lo que juegan batallitos que se llama osea los que pudieran fuerte no vean no me acuerdo el nombre mmmm chabelito ah quetzalito si veni quetzalito veni que te voy a atender te vamos a dar vamos a ganar vamos a hacer billón billón en tiktok tiktok quetzalito ahí le reto pa vos quetzalito vamos a hacer billón en puntaje juta no? si no? un millón versus cincuenta mil javivis 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 paquistaníes desparece en serio les digo yo le dahas sino más illa ms ya con cien miedo que he talito ya no mi mayor cariño mi mayor respeto a todos los que tienen sus ganaciones nivel cuarenta nivel cincuenta no se eh muy rudo son 11 mil dólares dice que cuesta llegar ese nivel están locos son tanto tanta tanta plata que le meten ahí para para jugar Pero no está bien A ver, TikTok es un juego TikTok es una plataforma para jugar Ellos tienen todos derechos, tienen plata Y es su dinero, es su dinero Ojalá me cruce yo con alguno de ellos No necesito para mis batallitas A veces nos ganan feo Ayer una miembro del Toño Abril Nos ha ganado feo Piuchis nos ha llamado 18 mil puntos le han metido a ese Toño Abril Grave, nos ha dado durotunda Nos ha dado hasta pañamar Bueno, no se olviden Y así fuera de bromas El 26 y 30 de septiembre O sea, mañana y el lunes Vamos a tener batallita oficial En la noche, son todos bienvenidos Nadie está obligado Puedes estar por ahí Taptado con tu rosita, con tu corazón Leones, galaxias, unicornios Lo que quieras Es bienvenido Saludos a la hija querida Dianita ¿Qué más te estaba diciendo? Dale, dale, querido Blat También hacer live con el problema En lo que se pueda también Tap, tap, las chicas Quien pueda apoyarle también a hablar Pero no te desanimes, hermano Construir un gente que te siga Llegar a que haya gente que realmente te apoye No es fácil